Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado de la América. No olvides dejar tu pulgar arriba. Gracias. Diego Lainez ha dado mucho de que hablar este torneo, ya sea sobre su tiempo de juego, sus 5 goles, todo lo que logra hacer con esa edad tan corta entre muchas cosas más. Aunque lo que más ha dado de hablar desde la final es la salida de nuestra joya al extranjero ya que se daba por hecho que se iba a ir. Por más que ese negocio todo parecía que el Ajax no quería ofrecer lo que el América estaba pidiendo por el que eran 12 millones de dólares por la joya americanista. Eso era hasta hoy ya que el Ajax acaba de lanzar una oferta de 11 millones de dólares por lo que todo indica que las horas del niño maravilla en el América están contados. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que ya se debería de ir? En los comentarios dejen sus opiniones. Antes de acabar el video, de una vez les quería decir que pasen un feliz año nuevo con toda su familia. Nos vemos mañana cracks. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.